Buenas tardes, mi nombre es Uler Hernández, del Programa Administrador de Empresas, del Cabo Armenia, de la materia de emprendimiento. Patatá es una empresa de patacones preencosidos, empacados al vacío y bajo en grasas. Nuestra misión es ser una empresa líder, ser reconocidos por impactar positivamente en la salud de nuestros colombianos. La misión, nuestra misión es poder evitar al cliente un producto con una alta cantidad de calidad, teniendo un proceso óptimo, contamos con una línea bajo en grasas, el cual es bastante diferencial a todos los patacones tradicionales que encontramos en el mercado. Patatán, es una empresa de patacones preencosidos y empacados al vacío, si, bajo en grasas. Manejando una estatal de calidad muy alta, porque vamos a manejar los mejores plátanos del Quindío, sus mejores cortes, su mejor tamaño, maduración, su densidad, el cual puede poder ser escogido y procesado. Patatán, podemos escoger el patacón tradicional, que es un patacón frito de aceites, que lo podemos encontrar en restaurantes, donde pillamos el patacón, y podemos encontrar el patatán, que es un patacón bajo en grasas, o cero en grasas. Este patacón es generado por una máquina freidora, es una máquina freidora, el cual tiene una temperatura muy alta, en cuanto a la adopción del patacón que queremos, sin ningún tipo de aceite, de manteca, no nada, solo con el planería y en el aire que se ingresa. Aporte a la comunidad. El aporte para tratar a la comunidad es brindarle empleo a los hermanos de cárceles de hogar, en el cual desde su vivienda puede generar su proceso, en cual será llevada su vivienda, la freidora, su máquina de empacar al vacío, y los patacón correspondientes, el cual va tener riesgo muy mínimo, porque no va a tener que manejar aceites, ni poner a calentar que se le recolecta yo al niño, no, es solo conectar la máquina, y que sale para el producto, el cual ya sale preparado y empacado al vacío. Patatán no puedes encontrar en los supermercados, a los que puedes pedir a su domicilio, como tú lo deseas. ¿Cuál es la ventaja de patatán? Va a ser un paquete de patacones que para cualquier tipo de sanidad colombiana es alcanzable, porque va a dejar un precio muy adecuado, pero el cual va a competir con todos los patacones tradicionales. ¿Cuál es la ventaja de nuestro valor agregado que le damos al producto? Es que es un producto bajo en grasas, ninguna grasa va a estar ahí en tu patacón, en cuartella para tu salud, y muchas gracias, espero que les guste.